Voy a hacer llevar a cabo el tercer sorteo de los bolos de $200,000 pesos en casolina para todos los clínicos que ha confiado en las noticias y procesionarias de confianza con la marca YAC. Procederemos a sacar tres consignos. El tercero es conseguir ganador. Diego Fernando Martínez, no ganador. Segundo, Yojairo Sánchez, no ganador. Y procedemos a sacar el feliz ganador de $200,000 pesos en bolos de gasolina. El señor Bernardo Saavedra Becerra, feliz ganador de un bono de $200,000 pesos en gasolina. Felicitaciones al señor Bernardo, procederemos a chamar para darle la felicidad.